Mi nombre es Gabriela Echeverry, soy una docente de la Facultad de Psicología y en esta ocasión pido la palabra para reflexionar un poquito sobre el tema de la Ley de Salud Mental que está estudiado en el Parlamento. En primer lugar, yo entiendo que esta ley representa un avance, un movimiento inaugural para cambiar un poco el modelo de atención vigente, que como sabemos es un modelo que vulnera los derechos de las personas y que no ofrece caminos de solución para el abordaje de los problemas, de los padecimientos. En segundo lugar, entiendo que es importante plantear que esta ley aún está lejos de ser a lo que aspiramos. Es una ley que sigue recostada en una perspectiva médico-psiquiátrica, monodisciplinar y sostiene la totalización del campo de la salud mental en la enfermedad psiquiatrizada y deja fuera saberes que tendrían mucho para aportar, inclusive los saberes propios de los usuarios de los servicios de salud. La ley evidencia el lugar que la locura aún posee en esta sociedad, que es un lugar que sufre procesos de discriminación negativa, exclusión, clausura, condensando además la locura y la enfermedad en un único plano. Celebro de todas maneras que un conjunto de compañeras y de compañeros estén haciendo un esfuerzo muy grande, un tejido, una conexión con redes sociales diversas para que lo que empieza con esta ley se transforme en la posibilidad de un abordaje integral de los padecimientos, una perspectiva de derechos humanos que nos parece importante sostener y reivindicar, cuestión que muchas veces es declarativa y está en el marco de lo políticamente correcto, pero no siempre se efectúa en prácticas. Estos compañeros, tengo la idea de que están sosteniendo la posibilidad de realizar este tipo de prácticas y entonces, bueno, creo que falta mucho camino todavía por recorrer, teniendo como horizonte un paradigma integral y multireferencial del abordaje de los padecimientos. En este caso llamo a los compañeros y compañeras que andan por ahí en la vuelta, que se sumen a estas luchas, que se sumen a estas reivindicaciones, que se sumen a estas actividades. ¡Gracias!